Federica Roby, en representación del grupo Una Huella en tu Familia y vamos a hablar de la adopción responsable. Fede, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿ustedes cómo andan? Excelente. Muy bien, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué hacen con las chicas de Una Huella en tu Familia? Y en realidad todo empezó el año pasado más o menos. Carla, que no puede estar acá porque fue mamá hace poco. Ay, bueno, le mandamos un besote. Un beso. Ella empezó hace dos años antes que yo. ¿Ustedes son amigas? En realidad, por las familias. Las familias son amigas desde muy chicas. Y a mí siempre me han gustado los animales. Además, tengo cinco en mi casa, cinco perros. Y nada, empezó ella. Siempre publicaba en Instagram, publicaba fotos. Perritos que buscaban hogar. Claro, yo siempre quise ayudar, pero me daba mucha pena. Es una realidad. Podés agarrar perros en todo tipo de situación. O sea, los agarrás en situaciones bastante malas. Y me daba mucha pena y siempre le mandaba algún mensaje. Che, Carly, ¿en qué te puedo ayudar? Pero me faltaba dar ese pasito hasta que en la cuarentena, que viste que fue raro para todos. Sí. Carly encontró una situación de una perra que había tenido 12 hijos y que estaba totalmente desnutrida. Se habían muerto dos cachorros por frío. Y te movió el corazón. Sí, no, no. Le digo, vamos. Vamos las dos. Bueno, vamos a este lugar en Chacras. Encima decís Chacras, donde vive todo el mundo. Una zona residencial. Claro. Y una cantidad de perros de la calle que no te imaginás. Claro. Y bueno, dijimos, ayudemos acá. Cuestión que en ese mismo lugar, un poco más atrás, había otra casa. Cuando vamos a ver, había todo lleno de palos, de árboles, todo caído. Así, toda una montaña de palos y árboles. Sí, a lo que había una mamá con seis cachorros ahí, seis cachorros de tres días. O sea, ya tenían los 12 perritos de la otra mamá, seis cachorros más. Y había otra mamá con dos cachorros. Ay, qué tremendo. Dijimos, ¿qué hacemos? O sea, no lo podés dejar ahí. No, aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que había gente que vivía ahí. Claro. Y que nadie los ayudaba, nadie hacía nada. Y nosotras dos solas no podíamos, necesitábamos ayuda de alguien más. Así que le pedí ayuda a mi hermano y Carly le pidió ayuda a su hermano. Y fuimos los cuatro, tuvimos dos horas talando para poder llegar, hasta que llegamos y era un pozo. Pero no podían acceder a dos. No, no sabíamos dónde estaban los perritos. Tipo, se escucha, pero no sabe dónde están. Era mi primera vez, la verdad. Yo en mi vida había estado en esta situación. Carly la maneja muy bien porque hace bastante que lo hacía. Y yo, bueno, empezamos a talar, a talar, hasta que llegamos dos horas ahí intentando llegar a los perritos. Una vez que llegamos, era un pozo. Entonces, bueno, me tiré. No me quedaba otra. Así que nada, estuvimos sacando los perros. Por suerte, la cuarentena como que incentivó el tránsito. Es muy difícil hay que conseguir un tránsito. Claro. En la cuarentena, al estar mucha gente en su casa, se ofrecía. Tenían tiempo de cuidarlo. Claro, o sea, tránsito le contaban a la gente la gente que lo hospeda temporalmente. Claro. El tema que es así, vos cuando rescatas un perro, vienen en situaciones que, nada, que es muy difícil que alguien cuando los ve quiera adoptarlo. Claro, enfermo quizás. Vienen con moquillo, vienen con parbovinus, con sarna quizás, en algunas partes peladitas. Casi siempre es sarna. Sí. Entonces, necesitas un tránsito para que vos te encargues de llevarlo a la veterinaria. Lo puedas recuperar. Perfecto. Y después lo das en adopción. Bueno, en la cuarentena había tránsitos por todos lados. Imagínate que ese día rescatamos tres mamás como 17 cachorros. Claro, mira, ahí estamos viendo la página que tiene la gente, en Instagram, arroba una huella en tu familia. Y todas esas son mascotas que ya tienen un hogar, ¿no? Sí, esta es la más reciente, la historia de Rocco. Ajá. ¿Y cómo es la historia de Rocco? Rocco fue un perro que fue maltratado, tenía familia, tenía casa. Ajá. Lo maltrataban y unas chicas, unas protectoras de las heras, lo rescataron. El tema es que nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante acceso a lo que es las redes sociales. Sí, claro. Entonces, nos pidieron ayuda, son señoras grandes, que capaz no manejan mucho lo que es redes sociales. Claro. Y bueno, le dijimos, bueno, les damos una mano, nos contactamos con ellas, una de las voluntarias de una huella, y lo llevamos a otra veterinaria, nuestra, digamos, nuestra no, que trabajamos en conjunto. Y bueno, empezamos con la recuperación de Rocco. Mira cómo le cambió la vida. No, aparte, si van más arriba, se ve cómo es el cambio. Lleva 25 días del perro, empezó fisioterapia, porque no puede caminar. Por el maltrato de la otra familia. Sí, porque pasó... Impresionante. No, y aparte pasó por todos los estadios de moquillo, y eso le reafecta al perro. Lo ha debilitado. Es más, vino el otro día una de las chicas veterinarias que trabaja con nosotros, que trabajamos en conjunto, May. Ah, mirá. ¿Trabajan con esa? Sí, es mi primo. Me encanta. Una carita. Mirá, claro, es que le pude cambiar completamente la vida a una mascota. Y más que nada, bueno, quería preguntarte, Fede, si han notado que hay como una mayor conciencia en cuanto a lo que es la adopción de mascotas y esto de no comprar un perrito, sino más bien adoptar uno de la calle, uno que está buscando una familia. Sí, de todas formas, nosotros cada vez que vamos en adopción, lo publicamos, ponemos un número de contacto y nos hablan varias personas. Sí. Y de eso haces como una selección. ¿Y quién es el más apto para recibirlo? Claro, porque mucha gente lo quiere como perro de nada, para que cuide la casa y nosotros realmente no damos con ese fin a los perros, los damos para que sean parte de la familia. Totalmente. Porque así el perro cumple un rol en la casa, que te alegra el día, que llegas amargado y es el primero en recibirte. Sí. Y necesita los cuidados como cualquier miembro de la familia. Es más, yo los cuido hasta, los llevo más a ellos al veterinario que los que voy yo al médico. Mucho, por favor. Claro. Y nada, hacemos una serie de preguntas, si vemos que está todo bien, pedimos fotos de lo que es el patio, la casa. Claro. Y los llevamos nosotros, nos encargamos de llevar nosotros al perro. Muy bien. Y de ver en qué condiciones lo van a recibir. De ver en qué condiciones está todo. Y una vez que vemos que está todo bien, les hacemos firmar un papel donde dice todos los requisitos, por ejemplo, castrarlos a los seis meses, es obligatorio, si no, no es un trabajo que no termina nunca. Claro, ustedes luego se aseguran de que la persona haya cumplido, hacen como un seguimiento. Hacemos un seguimiento, tal cual. Y también controlamos que puedan ponerle las vacunas, porque no todos, es una realidad, no todos tienen acceso a poner las vacunas. No, por supuesto. Y si no tienen, también les ayudamos. Es más, con lo que es roco nos estamos haciendo cargo 100% de los gastos, por eso salió el tema de la rifa, para juntar más, nada, más fondos para poder cubrir todos los gastos. Claro, me gustaría que nos cuentes eso, porque pasa que con estas asociaciones que rescatan mascotas, muchas generan una gran deuda con las veterinarias, porque los veterinarios también tienen ese corazón, ¿no?, de que aman a las mascotas y quieren colaborar, aportarles su parte, pero hay que comprar insumos, hay que comprar medicamentos. Son muy caros. A ver, es algo totalmente privado, que ellos tienen que pagar cada medicamento. Claro. Por ejemplo, ellos nos hacen, la verdad que nos ayudan un montón, no nos cobran lo que es las consultas, pero obviamente el medicamento te lo cobran al precio, porque ellos tienen que pagar por eso. Por supuesto. Así que, nada, como empezamos. Están haciendo una rifa, decías. Claro, empezamos con el tema de Rocco y no teníamos plata para seguir avanzando, porque fisioterapia es caro, va dos veces a la semana, tenemos que llevarlo, nos encargamos hoy una amiga, porque una sola, la verdad que te lleva mucho tiempo. Claro. Y decidimos hacer una rifa y la verdad que es increíble la cantidad de gente que se sumó. Y cómo se puede sumar la gente, cómo pueden colaborar. Nosotros, bueno, en la página hemos puesto todo, es un sorteo donde se han sumado más de 55 marcas, increíbles. Bueno. Con lindos premios, además. Tremendos premios. Perfecto. Y nada, se han sumado, bueno, eso, 55 marcas. Y los pasos es seguir a Una Buena Tu Familia, que es nuestro Instagram. Ahí tenés el Instagram en pantalla, mira, por si lo quieren buscar, las van a seguir y ven así todas las historias de estas macotas. Compran el número, por Mercado Pago, ya sea 200 pesos. Ajá. Bien. Intentamos hacerlo lo más accesible para que todos puedan participar. Nos mandan el comprobante, ya sea por WhatsApp o por mensaje directo. Una vez que nos mandan el comprobante, les mandamos el número, les pedimos los datos para tener todo ordenado. Y bueno, el 21 de mayo ya vamos a hacer el sorteo para todos los que han participado. Apúrense, tienen que comprar ese numerito que, más allá de los premios que hay en juego y todo este tema del sorteo, es colaborar para cambiarle la vida a un perrito maltratado, a un gatito quizás, que está buscando un hogar. Y me gustaría, Fede, que des un mensaje para esas familias que capaz que no se animan a adoptar, que tienen dudas. ¿Cómo les puede llegar a cambiar la vida una mascota en la casa? Mirá, te soy sincera, yo nunca tuve animales antes, siempre me gustaron y para mí son mis hijos. O sea, hace poco estuve en Bélgica porque me fui a jugar al coquel y yo hacía FaceTime literalmente todos los días. No, mi amor. Todos los días. Está perfecto. Y se me murió el perro, uno de mis perros más grandes y me esperaron, mi familia me esperó para que lo pudiéramos sacrificar todos. Así que no, a mí me cambió la vida, sinceramente. O sea, yo amo a los animales y también la pasamos mal cuando rescatamos. Por ejemplo, lo de Rocco, agarramos una situación horrible totalmente con sarna, moquillo. Por suerte, no lo agarramos con parvovirus, que la verdad les afecta mucho el sistema inmune. Y nada, lo sufrimos. Yo hace poco rescaté, rescatamos a unas cinco cachorras que tenían parvovirus y te juro que iba con la, me la di en adopción y la llevé hasta Aguarteche y a los pocos días me habla la chica, yo le pregunto cómo va y me dice, mira, la veo muy decaída, no sé qué. La fui a buscar, la llevé al veterinario con May y Andrés. Que la auguro que hacen ustedes. Sí, es admirable. ¿Verdad que sí? Admirable. Y nada, se me moría la perra, literal, o sea, yo iba por la farmacia porque teníamos que conseguir un medicamento que es súper caro y muy difícil de encontrar, con la perra en las manos. Le dices, por favor, necesito este medicamento, se me muere la perra. Sí, sí. Hasta en las veterinarias, así con la perra, a ver si ellos lo tenían, le digo, te lo compro, no importa el precio, le digo, pero se me muere la perra. Hasta que, bueno, di vueltas por todo Mendoza hasta que conseguimos el medicamento y nada, la perrita es un amor, la familia la ama. Ay, menos mal, final feliz. No, sí. Qué lindo. Bueno. Y una última consulta, perdón. ¿Solo cachorros o también trabajan con perritos más grandes, adultos? Sí, por ejemplo, hace poco, o sea, el año pasado y este año, rescatamos tres perros y uno era bastante adulto, tenía casi ocho años. Y es lo más difícil de dar en adopción, sinceramente, porque la mayoría quiere un gachorrito, hay que el cachorrito, no sé qué. Por supuesto, cuando hay niños en la casa se abre todo también. Y por suerte apareció Mari, que es una genia, que la adoptó y la perra está feliz de la vida, pero nos costó seis meses poder darle en adopción y nada. También es importante adoptar perros mayores que necesitan amor y darle la oportunidad. Darles una oportunidad, por supuesto. Bueno, así tiene la página en pantalla, arroba una huesa en tu familia, anímense a incorporar una mascota en sus familias y también ponerse la camiseta de la adopción responsable. Voy a tener un perrito y lo voy a cuidar, le voy a dar todo lo que necesita, le voy a dar cariño, tiempo, que es lo más importante y lo que más requieren de nosotros. Bueno, fue agradecerte nuevamente y felicitarte a vos y a tus compañeras por la labor que hacen, que es admirable.